Fiebre del derroche Nos vamos a celebrar, que todo te da igual Nos vamos a celebrar, que todo te da igual Siete tráimartines van corriendo por tus venas y en tu radio suena mucho glam Perra un golco camuflado, dices estar maniatado pero eres un pastor alemán Dormiría si quisiera cada noche con su nena pero él es más de ir a matar Un esclavo sin cadenas, una fiesta entre tus piernas, el artista entrado en la ciudad Hoy con ritmo de tus pasos y aunque no quiera aceptarlo, siempre es igual Vamos a celebrar, que todo te da igual Vamos a celebrar, que todo te da igual Vamos a celebrar, que todo te da igual Te han crecido las patillas, has dejado tu rutina para hacer el rock and roll otra vez Sube y suelta tu bebida, naciste para esta vida, ser estrella es cumplir tu babel Has entrado en la salida, te han dejado la propina y has cargado tu energía otra vez Es un sueño y no es mentira, ahora siéntate y respira que sin freno te has subido en el tren Evocados al fracaso saldremos juntos del paso y podremos con todo este vaivén Vamos a celebrar, que todo te da igual Vamos a celebrar, que todo te da igual Vamos a celebrar, que todo te da igual Vamos a celebrar Vamos a celebrar, que todo te da igual Vamos a celebrar, vamos a celebrar Vamos a celebrar, que todo te da igual Vamos a celebrar, que todo te da igual Vamos a celebrar, que todo te da igual Vamos a celebrar, que todo te da igual